Hey, what's up amigo Joe Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto dentro de tu casa, fuera de tu hogar o te vas de vacaciones, yo te voy a enseñar con esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras te vas a tus vacaciones para que las disfrutes. En el día de hoy tengo que recortar esa grama. Está bien verde, está preciosa, pero nosotros queremos recortarla frecuentemente. Así que cuando volvemos me van a recortar la grama y desde luego también te voy a dar unos consejos para que puedas cuidar de tu grama. Como siempre digo, vamos al Mambo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando usted vaya a comprar su trastor, compre un trastor de que sea cero giro. De esa manera se le va a hacer mucho más fácil y mucho más rápido cuando corte la grama. Corte la grama frecuentemente. Acuérdese de la regla que le he enseñado en otros videos. No corte más de una tercera parte del tamaño de la hoja. Esto quiere decir que si la hoja de la grama ya está 6 pulgadas de alto, no corte la grama menos de 4 pulgadas. Siempre, 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 siempre lo que quieren hacer es cortar la punta de la grama. Por eso es que frecuentamos cortar la grama cada 3 a 4 días. O sea, dos veces por semana. Échele agua a su grama. Por lo menos media pulgada de agua. Esto es bien importante. Le puedo decir que tanto es recortar la grama frecuentemente como echarle agua. Usted recuerda el video que yo hice de la latita de tuna. Coge el tiempo de eso. Yo tengo una zona que tengo que echarla por 45 minutos para poder llegar a esa medida. Pero también usted la quiere dividir. No le eche media pulgada de agua en un solo día. Sino que haga frecuente. Ya usted sabe que también aquí, por ejemplo, en Florida tenemos unas restricciones. Que no podemos echar agua tres veces a la semana, sino solamente dos. Entonces, divídala. Un cuarto de pulgada un día. Un cuarto de pulgada otro día. Pero con todo eso, la sequía es fuerte. Así que usted va a tener que mirar su grama todos los días. Como yo hago. Cuando yo vengo del trabajo, todos los días vengo, miro mi grama. Voy a una vuelta alrededor. Sabe que nadie puede cuidar su propiedad a menos que la cuide usted. Usted tiene que fertilizar. Esta que está aquí es nueva. Esta la usé a la parte de atrás. Es bien lenta. Pero fíjate. Es un poco efectiva. He notado que a pesar de que se ha tardado como una semana y media. Ha empezado a matar un poco del wii que tengo. O de la mala hierba. Fertilizante. Este es malorganite. Vamos a ver para aquellos que no saben. Ahí está. Ya sea líquido. Que yo también uso de vez en cuando para fortificar el malorganite. Esto tiene una NPK. La fórmula nueva de 6. 6.4. El NPK. Lo que me interesa a mí es el número 6. Que ese es el nitrógeno. Y este es lento y orgánico. Así que si usted no sabe. De fertilizantes. Le aconsejo que use este que está aquí. Ese es como ve que dice aquí. Este slow release. Eso quiere decir que es lento. Una vez que usted le ponga eso a su grama. Va a verse el resultado. Yo creo que más o menos después de los 7 días. Va a empezar a ver que su grama se va a poner. Bien este verdecita. Y si usted por ejemplo. Falla leche además. Pues no se preocupe. Porque como es orgánico. No va a quemar su grama. Solo se lo recomiendo. Especialmente para usted. Que está empezando con su casa nueva. No sabe cómo usted cuidar su grama. Pues entonces este es el que se le recomiendo. Ok. Usted ve aquí. Dice que en Florida. Esta bolsa trata 6 mil pies cuadrados. Entonces pues. Más o menos. Usted le va a echar. Por primera vez. Echale de 6 a 8 libras. Por cada pie cuadrado. Le va a dar un buen resultado. Ahora bien. Si tiene enfermedades en su grama. O sea. Eso es cuando la hoja de la grama. Tiene manchas marrón. Ya sea. Este. Completa. O sea. Circular. Que no se vea completamente verde. Entonces usted va a usar estos productos. Yo tengo un video. Que le enseño. Cómo usar. Estos productos. Cómo esparcirlo. Para aquellos. Aquellos de ustedes. Que no saben. Esparcirlo. Que es la primera vez. Vean ese video. Le voy a ponerle el link. Aquí. Y entonces. Ustedes van a poder. Aprender. A utilizar estos productos. Ok. Este es cuando. Si me acerco. Ve aquí. En la etiqueta. Le muestra. Cómo están. Esas hojas. La enfermedad. Ok. Se usan este. Este producto. Es muy bueno. Y entonces lo vamos a hacer. De dos maneras. Vamos a utilizar este. Lo vamos a esparcir. En un día. Vamos a decir un domingo. Y entonces. Le va a regar agua. Ok. Por lo menos. Media pulgada. De agua. Ese día. Cuando usted riegue esto. Entonces. Este que está aquí. Usted va a venir. La semana entrante. Siete días después. El próximo domingo. Y entonces. Va a regar este. Con la manguera. Entonces. Lo que va a pasar. Es que. Lo que este. No cubra. O este no. Cure. Pues. Entonces. Con este. Usted lo va a resolver. Y así lo dejamos. La doble protección. Ok amigos. Espero que les haya gustado el video. Es un consejito básico. Solamente les enseñe. La parte del frente. Porque si. Me pongo a cortar la parte de atrás. Se va a hacer demasiado de muy largo el video. Y eso no es el propósito. El propósito es de darle las cosas básicas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y se acabó. Hagan esos consejos amigos. Para que su grama se ponga bien verdecita. Si les gusta el video. Dele like. Dele también a esa campana. Y dele. También. A la suscripción. Si no se ha suscrito todavía. Para que entonces. Así. Cuando publique los próximos videos. También. Este. Les puedan ser notificados. Les puedan llegar. Y puedan ver esos videos. Muchas gracias. Por su sintonía. Y muchas gracias. Por ser partícipe. De ese primer video. Que puse. Hace diez meses atrás. Y ya pasó de los quince mil. Agradezco de corazón. Voy a seguir aquí. Buscando mis pimientos. Y cuidando. La maldita tiene ya. Como veintitres pimientos. Y los que le he quitado. Que la pasen bien amigos. Joe Pérez aquí. Vamos al mambo. Hasta la próxima. Chau.